¡Quieres a ti! ¡Os quiero que vamos por el caso! ¡Vamos por el caso! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Vamos y a todos! ¡Aquí ahí! ¡Splidamos! ¡Vamos y a todos! ¡Vamos y a todos! ¡El día de esta semana es el mismo momento de mi año! ¡No me hagas eso! ¡Aquí está eso! ¡Está bien, ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está un momento de mi eccl fraternidad! ¡Aquí está un momento de mi éxito! ¡Vamos y a todos! ¡Eres! ¡Espera! ¡Cantar! ¡Eres! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Singueeee! ¡Ayon! ¡En el resto de una patie! ¡Está gates! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Leal me When you're not strong I will be Oh, no, 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 no You love me I love you Show me how familiar you Please Follow you Remember to be in your self It's not my body You're not the case of you Follow me 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 When you need a friend Yo ¡Suscríbete! 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 i'm going for number two outfit guys bear with me i'm running it down a bit because you know this video is really really long i'm going for number two i'll come back to you guys hold one hot minute number two yeah the video is long so i'm going for number two yay number two yeah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chciel! ¡Gracias, chciel! ¡Gracias! ¡Mena a loto party nice! ¡Sancha titi, baby! ¡See a-next a-o! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Party shot! ¡Ya! ¡Bigo, ah! ¡Oh, Dios! ¡Maschino! ¡Bigo, maschino, bah! ¡Yo! ¡Party beefy! ¡Ya, look ready! ¡Can I get a wow! ¡Again! ¡For number 3! ¡Can I get a wow! ¡Can I get a let a wow! Can I get a wow Can I get a wow again for number 3 Outfit number 3 Can I get a wow Can I get a wow Thank you guys for the wow The wow will come in Can I get a wow Balenciaga straight Can I get a wow Big up from New York Big up from New York Big up from New York Big him up straight Every year I'm coming to the party Big him up Big up straight from New York Baby Yo Big up your brother To be sure that's what it is I'm coming to New York I'm going to go All the atletters Big up Sing Big up from New York Every year I'm coming to the party Big up straight Can I get a wow Now we? We all Long al Tell her I'm coming to the party Pretty Big up All Transc resto Party Is ¡Gracias! 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 ¡Zenís y favor! ¡Nos viéramos por un montón! ¡Mi ¡Suscríbete al canal! 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 un HBR certified, ¿ya find my video? ¿Ve got my taras? ¿Se de? Go and dock, HBR certified, good thing, Steph. ¿Ah you find it? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Outfit number four, we're looking for five Outfit number five Man, I get tired We're looking for five There it is Big up, then he is Big up, then, then Yeah, big up, then, then Yeah, big up, then, then Big up, then he is Big up, straight, then he is Can I get a wall, please? Can I get a wall? Can I get another wall? Yeah, can I get another wall? Wall Oh! All right, so